El otro día me informaban del comentario de los analistas de Televisa que se recibe en línea, que no me digan que no, nada de que son libres y que la nota es la nota. No, dos temas de los analistas famosos de Televisa, un señor que no puedo mencionar porque me pueden sancionar, que era uno de los informantes predilectos y sigue siendo de Salinas de Gordari, Tarmiento, Zuckerman. Bueno, los dos temas. Uno, que el por qué se abría el caso del asesinato del licenciado Colosio. Y todos en contra. Les preocupó muchísimo. No me van a creer que yo me enteré de que estaba abierto ese caso hace tres meses, cuatro meses. Que hasta hace cuatro meses me enteré, yo presidente de México, que García Luna ingresó al CISEN al inicio del gobierno de Salinas de Gordari. Pero lo otro que me dijeron es que él había, en 1994, había sido comisionado para liberar al que la fiscalía sostiene fue el segundo tirador. Ah, pero inmediatamente de eso, porque atando hilos, el periodista ha premiado. Bueno, hizo un reportaje que nos dieron dinero en el 2006, los del, no, los de la delincuencia, del grupo Sinaloa. Y arman, al estilo de Loret de Mola, todo un montaje, sin ninguna prueba. ¿A quién lo atribuyo? Bueno, a que tratamos el tema de García Luna, del licenciado Colosio Inado y del CISEN. Como que pisamos callos. Dios dolió. Entonces, esa es una posibilidad de que se hayan lanzado con lo otro. La otra posibilidad es que los de la DEA estén molestos, porque antes entraban y salían sin pedir permiso. Y se puso orden, viene una comisión de Estados Unidos, me pidió el presidente Biden, yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, porque no los iba yo a recibir. Porque cómo voy a estar yo ahí sentado, si soy sospechoso. ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que pienso que este periodista muy vinculado con algunos agentes o exagentes de la DEA metidos en esos sótanos del poder? Con Claudio X. González, Castañeda, Aguilar Camín, porque fue corresponsal del New York Times. Pues lo contrataron o lo convencieron de que les ayudara a hacer esa investigación, entre comillas, que armara esta difamación, el montaje, un golpe. Pero miren lo que pasó. Nada. Nada. Nos hacen lo que el viento aparece. Y no es grosería.